La razón no la sé, pero puede parecer que te he olvidado Mucho tiempo lo acepté y sin embargo me callé Y ahora te regalo un viaje a mi pasado Haz mi favor y vete que yo ya no quiero verte Entiende que tu vida ya no es parte de la mía Es difícil aceptar disfuerce por tu amor luchar Pero hoy caras nuevas siembran otras huellas que el amanecer traerán Todo nuestro tiempo juntos no fue en vano, lo sé Mas el viento trajo un mundo que quisiera conocer Correré por nuevas sendas, estos sueños ya me esperan E ilusiones de lo incierto que dominan hoy mi ser Haz mi favor y vete que yo ya no quiero verte Entiende que tu vida ya no es parte de la mía Es difícil aceptar disfuerce por tu amor luchar Pero hoy caras nuevas siembran otras huellas que el amanecer traer Haz mi favor y vete que yo ya no quiero verte Entiende que tu vida ya no quiero verte Entiende que te irá y hasta no y ahora te olvida Ahora veo comenzar la nueva vida en que no estás Porque hoy caras nuevas siembran otras huellas que el amanecer traerán Traerán Hola a todos mis amigos de Mix Up Yo soy So Pizarro y les mando un abrazote, un beso Y muchísimas gracias por tener huellas en sus tiendas